Como ustedes saben pues conlleva una serie de muchos retos, más aún cuando se ha concebido a edad un poco madura y por eso es recomendado y hacerse ciertos tratamientos, sobre todo a edad avanzada y a la brecha generacional es más marcada. Una psicóloga nos da algunas pautas de adoptar actitudes que faciliten este proceso. Vamos a verlo. Para una mujer de edad avanzada que llega a ser madre, la crianza de su hijo representa un gran reto. Las brechas generacionales hoy en día son más marcadas. Yo me atrevo a decir que ahora una década son tres, o sea de verdad es una barbaridad porque ya los chicos van variando tanto, van habiendo tantas demandas, tanta expectativa a nivel mundial con la globalización, con todo lo que ellos están aprendiendo. Que la brecha es mucho más drástica. De allí la necesidad de ser flexible a la hora de analizar ciertos criterios relacionados a la disciplina del menor. Hay que recordar que los conceptos de respeto que antiguamente se manejaban difieren de los de hoy y tomar en cuenta el derecho de los niños a expresarse. Porque el respeto es un valor. Entonces respetar al otro es siempre aprender a tolerar, a admitir la opinión que tenga, aun que no estemos de acuerdo. Y de ahí la libertad de expresión tiene el derecho a expresarse sin pasar el límite del respeto. Quizá el secreto del éxito se resume en dos conceptos. Respeto mutuo y flexibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!